¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todos! ¡Sabbat! 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 ¡Buenos días a todos! Gracias a Carlos Brujo por este nuevo amanecer con nuevas, nuevas, buenas, nuevas noticias con buena, nueva, nueva, enmunadas todos los días, la enmunada se debe renovar se debe ser nueva, ¿sí? ¡Buenos días a todos! Gracias por sus vidas, hijos espero que estén teniendo un maravilloso día ya preparándose para Shabbat vamos entonces a hablar un poquito ayer estaba en el shiul de anoche la enseñanza, los que no sepan lo que es shiul, clase o enseñanza me puse a analizar un poco sobre el tema del amor hacia Dios el amor hacia Dios a veces el ser humano me voy a poner yo como ejemplo yo antes podía decir yo amaba a Dios es como uno ver una película ejemplo, usted puede ver a Josué y la tierra prometida y o ver a Moisés lo que es mandamiento, etc. so, pensamos esas personas dicen que aman a Dios y vemos tantas maravillas tantas cosas que suceden y realmente empezamos a llorar viene el sentimiento encontrado un montón de cosas una energía de repente pero el amor a Dios toma tiempo la persona una persona dice yo amo a Dios su prójimo dice yo amo a Dios y hay personas que dicen yo amo a Dios más es como una competencia es como una competencia el amor a Dios es como el matrimonio la persona que ve una mujer el hombre ve una mujer lo primero que la persona piensa es ya la amo o tiene una relación sexual ya la amo eso no es amor incluso una relación de pareja no es sexualidad eso no es amor se construye el amor y toma tiempo hay que forjarlo hay que así como como a cada uno el de Moisés Rabbein forjar la menor toma ese bloque de oro y forjarlo hay que forjar la menor así como hizo Bezalel para forjar todo todos los utensilios de mis campos hay que forjarlo hay que trabajarlo el amor a Dios no es de la noche a la mañana la persona que piensa que es como las novelas o las películas que piensa que el amor de Dios es de la noche a la mañana está mal el amor de Dios es como el matrimonio el amor a tu pareja no es de la noche a la mañana es algo que se tiene se necesite se tiene que trabajar día a día constantemente perseverantemente con consistencia con intención verdadera ¿sí? porque el Yesara para los que usted no sepan lo que el Yesara es la mala inclinación es nuestro cuerpo nuestro cuerpo conoce todas nuestras emociones nuestro pensamiento conoce todo ¿sí? conoce todo el cuerpo conoce todas las cosas hay personas que dicen que el Yesara no conoce los pensamientos ¿sí? pero sí porque están dentro de este cuerpo ¿sí? cuando usted piensa están dentro del cuerpo ¿sí? claramente el alma es en la que piensa ¿sí? ¿sí? pero él entiende imaginemos que no conoce tu pensamiento pero conoce todas tus emociones por eso conoce tu pensamiento conoce todas tus emociones tus sentimientos conoce todo conoce tus deseos conoce tus anhelos lo conoce todo ¿sí? y la 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 persona que dice yo amo a Dios por por emoción realmente a Kadosh Baruj Hu que Yesara va a pedir permiso a Kadosh Baruj Hu para probar a esa persona y esa persona va a fracasar porque solamente ama a Dios de emoción otras cuando yo comencé el judaísmo en ortodoxismo yo pensaba que muy bien ahora voy a salir bendiciendo y voy a recibir bendiciones y voy a crecer muchas cosas pero realmente así no fue ¿sí? pero claramente yo decidí continuar ¿sí? y pasaron muchos años muchos años y todos los días tenemos que trabajar nuestro amor a Dios ¿sí? no porque yo amé a Dios diez años y ya 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 lo amo mucho ¿no? porque ese amor se puede perder en un abrirse cuando la persona trabaja solamente de emoción cuando la persona solamente dice por boca amo a Dios pero no hago nada para cambiar no hago nada para relacionarme con Él no respeto lo que Él me aconseja solamente actúo por lo que yo decido entonces todo eso ese amor que supuestamente sale por nuestra boca la mente no está en el corazón inclusive cuando vemos en el Shema Amarás a Hashem tu Dios con todo tu corazón no dice con todas tus palabras dice con todo tu corazón con todos tus medios con toda tu fuerza con toda tu vida ¿sí? eso que significa que si necesitan hacer sacrificios dejarlo aquello que te tanto te gusta por cumplir una ordenanza de Dios eso es porque estás dejando al lado tu propio amor tu propio ego tu propio orgullo ¿sí? está dejando tu propia vanidad por algo que realmente vale hacer eso es lo que se llama sacrificio entonces lo mismo sucede cuando la persona crece no crece de arriba para abajo crece de abajo para arriba va creciendo día a día se va formando cuando nace va el embrión después ¿sabes qué? ese procedimiento hasta que llega nueve meses después de ahí nace después va creciendo ¿sabes? va creciendo ¿sí? va creciendo va aprendiendo lo mismo sucede ¿sí? con con nosotros nuestra relación nuestro amor a Dios cuando una persona que busca a Dios porque pensando que puede engañar a Dios no escucha cuando uno le dice a Dios yo te amo él no escucha nada de eso pensamos que vamos a adular a Dios con decirle yo te amo no vamos a adularlo con eso estamos perdiendo el tiempo diciéndole a Dios yo te amo Moshe Rabenu nunca habló y nunca dijo yo te amo Dios Abraham Rabenu tampoco ¿sí? Isaac nuestro patriarca etcétera David nunca mencionó yo te amo a Carlos Inclusive en los salmos no menciona que él ama a Dios él lo demuestra todos los personajes los patriarcas David Ruth inclusive Ruth no dijo yo amo a Dios o yo amo a tu Dios no tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios no dijo yo te amo yo amo a tu Dios ¿sí? Entonces pensamos que el ser humano piensa que con decir que ama a Dios entonces el otro el prójimo lo ama más y el otro realmente no es una competencia inclusive inclusive la persona que ama a Dios no tiene que estar diciéndole a nadie eso es un amor personal hacia hacia la persona hacia Dios no tiene que estar poniendo que yo amo a Dios que yo amo a Dios yo amo a aquello sí es bonito ¿sí? cuando uno habla de Dios está demostrando que uno ama a Dios ¿sí? con acciones hablar con acciones cada brujo uno dice ama a tu Dios ¿verdad? ama a tu acción con todo tu corazón ¿sí? el corazón no habla el corazón vive el corazón se expresa el corazón se conecta el corazón desea lucha por ese amor que a veces se hace imposible por tantos dolores y tanto sufrimiento y tanto percance y tantos obstáculos que enfrentamos cuando la persona solamente piensa y se engaña a sí mismo que amo a Dios porque ahora Dios me va a responder y me va a sanar personas que Dios no sana por fuera pero la empieza a sanar por dentro ¿sí? pensar en personas que dicen ah yo voy a ¿verdad? amo la voy a buscar a Dios porque para tener riqueza o tener materialismo no termina en siendo engañados con el Yeserat el Yeserat le hace pensar que lo que están recibiendo es bendición y se transforma esa bendición en algo contrario una maldición ¿sí? el amor a Dios ¿sí? ahí toma tiempo toma toda la vida es un proceso la persona que ama realmente a Dios vence todos los obstáculos como sabe que no está detrás de Dios buscando que Dios le recompense que Dios le dé esto que no es feliz porque ve que las bendiciones que recibe son más mayores o mejores que todo lo que pueda obtener en este mundo lo mismo que sucede con la persona que piensa hay que enojarse de vez en cuando ¿qué sacas con enojarse? ¿te trae paz? ¿te da bendición? entonces no hay que enojarse ¿sí? Hashem es el único que necesitaría enojarse y él también es paciente porque es que nos está enseñando a nosotros que no trae nada lo mismo vemos cuando él dice que se arrepintió de haber destruido la tierra por culpa del hombre ¿sí? ¿qué nos está diciendo acá un grupo? que enojarte tener siempre la razón ¿sí? hablar mal de los demás no trae nada de beneficio a tu vida inclusive lo vemos en la parasha en Shela en Bebarim 1540 y después en Bamisla 1540 número 1540 Hashem habla ¿de qué? a fin de que os acordéis de mí y cumplas todos mis mandamientos y sean santos a vuestro Dios está hablando del talí del tal de siccí ¿sí? que inclusive el siccí hacen los 613 preceptos y vamos a decir pero eso es una prenda a mejor personas que no ven eso pero no es que la persona lo vea incluso yo creo que se pone los siccí por dentro hay personas que se ponen por fuera a mí me encanta tenerlos por fuera a mí me encanta estos son los siccí ¿sí? los pueden ver estos son los siccí a mí me encanta tenerlos por fuera pero no es siempre hay gente que ni se da cuenta de los siccí pero es una orden de Dios ¿sí? significa ¿sí? que a mí realmente me interesa cumplir los preceptos de Dios con la ayuda de cada uno cuando realmente estamos interesados en cumplir los mandamientos de Dios él mismo nos ayuda él conoce el corazón ¿sí? conoce nuestros pensamientos conoce todo así que aprendamos que el amor a cada dos se forja se crea a través de los momentos difíciles ahí es cuando realmente se demuestra el amor a Dios no en lo material no en las cosas vanas ¿sí? no haciendo lo que me dé la gana no haciendo diciéndole a la gente yo amo a Dios no eso no es eso no demuestra nada de ti nada de ti igual que la persona que se enoja ¿qué sacas con enojarte? la persona que busca riqueza ¿qué sacas con ser rico? alimentar tu ego tu orgullo mirar a los demás como si no valieran algo como si fueran realmente este langosta o hormigas ¿sí? sentirte más poderoso que los demás eso no es realmente vida eso realmente es que deseo propio pero ahí no tienes ninguna bendición bendición es cuando enfrentas los desafíos de la vida bendición es o amor a Dios es cuando Hashem tú le pides una cosa y te dice que no o cuando te dice te va a dar una cosa y tú sigues alegre y cuando llegó Hashem llegó y ahora sigues alegre no no formas tu alegría acerca del brujo porque tienes porque estás esperando algo ¿sí? porque si Dios no te lo da o tarda en entendértelo en responderte lo que vas a hacer es que la alegría se va a ir a cada brujo dice que servirle con toda alegría eso es ¿verdad? nos está diciendo un tips un acertijo o una señal ámame sírveme con alegría eso es amor ¿sí? pero es una alegría sincera no porque tengo buenas cosas ya yo soy feliz eso no es felicidad muchos piensan que servir a Dios ¿para qué? para que me dé recompensa eso es servir a Dios eso no es ningún cualquier persona puede servir a Dios con cosas buenas ¿sí? eso no es lo que demuestra amor a Dios el pueblo judío se fue se formó a través de Abraham y Abraham tenía riqueza y un montón de cosas en la tierra de su padre él convió tomó la decisión y se fue a una tierra inclusive que se encontraron que con hambruna tuvieron que descender a Egipto no encontraron nada pero Abraham nunca se nunca se nunca se detuvo él continuó ¿sí? él no se no basó su amor a Dios por lo que recibía él se basó en su amor a Dios por lo que él entregaba a los demás ¿sí? cuando entregas a los demás aún lo poco que tengas entregas eso realmente te va a hacer sentir verdaderamente vivo y feliz ¿sí? porque sabes que estás cuidando estás utilizando lo que lo que Dios te ha dado para servir a Dios y eso es lo que es amarás a Hashem tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todos tus medios y en el Sabá cambiamos esos medios y ponemos con todas tus fuerzas con todas tus fuerzas también lo demostró Abraham ¿sí? le tomaron a su esposa el faraón él no se puso a quejarse él no dijo ah ya no voy a servir a Dios no comenzó a que a buscar las formas para que a cada dos grupo me ayudara Hashem me trajo aquí si él me sacó de acá él no me va a abandonar no va a abandonar a mi esposa esto es una prueba donde yo tengo que fortalecer mi emuná donde yo tengo que fortalecer mi confianza en él ¿sí? fueron diez pruebas muy fuertes y la última el comentarista que menciona que fue la alqueda ¿sí? el holocausto hacia Isaac y otros que cuando Abraham regresó con la muerte de Sarayvín ¿sí? so aprendamos que como es matrimonio personas piensan que el físico el cuerpo ya eso es amor ¿sí? tienes que analizar ¿sí? cuestionarte a ti mismo estoy enamorado de mi pareja por quienes por sus valores porque inclusive cuando te enamoras del cuerpo hay cositas bonitas hay cosas ¿sí? cuando te casas o encuentras un tiempo después encuentras realmente una fiera y ves cosas malas cualidades en tu pareja entonces todo ese amor se va a desbaratar porque realmente no fue sincero no fue un amor sincero el amor soporta vence muchos obstáculos desafíos que el yese hará les pone nos pone en el camino si te enamoras te enamoré como las novelas que ya me enamoré como Tanairi muchos se acuerdan de esas novelas o Rosas Salvajes o Marimar si te piensas que una persona vive como Marimar que nació en la playa con su abuelito y su abuelita y después se enamoró de un príncipe azul rico y cosas eso no sucede mi hijo eso no es amor amor es vencer amor es aceptar a tu pareja con tu escuela con sus malas cualidades con su enojo con con que no limpia la casa claro no estoy diciendo si la persona abusa de ti ya son dos cosas diferentes tienes que separar porque primero está la vida antes que antes que pero una persona que no limpia que no te ayuda a cocinar o que es cascarrabia o que realmente es un poquito un poquito vago Hashem te dio la tarea para que lo ayudes no tener la razón todo el tiempo porque a veces pensamos que con tener la razón todo el tiempo ya amamos muchas cosas ya somos los mejores sabios sabio es aquel que aprende de todos y no piensa que siempre tiene la razón cada persona puede ser que yo no tenga la razón ya no tenga la respuesta otra persona las tenga hay que aprender si el amor a Dios se construye como un matrimonio si solamente te enamoraste de Dios por esperar que te dé algo o porque él te dé sanidad o porque te dé otras cosas al final hijo vas a vas a fracasar en tu amor a Dios aunque él no te dé nada al final vas a ver la gran recompensa que vas a recibir por haber realmente aceptado todo con amor con paciencia con perseverancia no teniendo la razón no quejándote no 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 enojándote no si aprende a trabajar con tus cualidades antes que hagas un Shabbat antes que pongas una Mesusha antes que 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 pidas que Dios te dé muchas cosas aprende a trabajar con tus cualidades ellas te van a ayudar a que tu te filó tus pregarias tengan más fuerza te va a ayudar a que tu sea más fortalecida te va a ayudar a que tu vitajón tu confianza si sean más fuertes trabaja con tus cualidades primero acerca a Dios verdaderamente a tu vida y ya lo demás será realmente cosa de verdad todo lo demás será como dice como decía Javier la vida de Javier de Akiva si todo lo demás son comentarios cuando una persona se enamora de Dios de verdad es feliz si no espera que Dios le dé nada porque sabe que ya le ha dado mucho cuídense mucho Shabbat Shalom nos veremos más luego con un nuevo Shabbat hasta entonces